Siempre Exageraste un poco, ¿no crees? Loki, pues este capítulo me gustó, eh, siento que ya se pone más interesante el asunto, ¿no? Yo lo ve así Ah, se va poniendo más interesante, pero aún así siento que como que va un poco lento, no sé tú ¿Cómo lo hayas sentido? En este capítulo no, lo sentí en los dos primeros, pero en este no, eh, la verdad en este se sentí como que ya fue un poco El final sí, porque me encuentro que para volver, ay, madre mía, ¿qué? Madre Dios, madre mía, se nos fue Que dices que ya te estaba gustando más, sí, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gustó? Lo retomo entonces Ah, antes de ver el capítulo, porque no me da muchas ganas de ver Loki, entonces lo veo los lunes temprano Para desayunar, eh, no sé qué día salen, pero me espero hasta este día para que salgan Ya digo, pues lo tengo más fresco, por eso luego lo pongo en el primero, porque pues es el que acabo de ver, ¿no? Lo demás lo voy viendo en la semana, los jóvenes vemos la película, entonces se acomoda Eh, y pues es mejor, ¿no? Digo, siento que el lunes ya lo tomo más mental, son como antes, ¿no? Que veamos la serie que salía en directo, entonces ya es bueno Pero había visto un meme sobre, sobre mis menús, ¿no? Había visto dos, porque el que compartí, el compartí lo había guardado, recuerdo que lo guardé, pero no está Era el de, se volvió tóxica Eh, y el de, de cuando se ponen como a seducirlo, ¿no? No recuerdo cómo era, pero se me hizo súper raro, por eso dije, ay, a ver Y pues ya me dieron más ganas como que de verlo ¿No? Y pues cuando lo vi, creo que este fue un poco más de yendo ya ahora sí a qué está pasando Tal vez porque ya llegamos a este punto que habíamos visto en los trailers, ¿no? Que los íbamos a ver así en traje y todo, ¿no? Eh, turisteando Me gusta también, me hace pensar lo que habías dicho de Oroboros Lo que pasa aquí, que pues todo lo que aprende de la TVA Este, ¿cómo se llamaba aquí? ¿Víctor Timely? Víctor Timely, eh, pues es de lo que había escrito Oroboros, entonces Pero lo que dice que es su aura temporal, ¿no? Eso también está curioso Siento que en los primeros dos fue un poco más tranqui, no sé Como de las consecuencias de lo que pasó al final de la primera Y aquí siento que ya va ahora sí a qué van a hacer en esta temporada Un poco, ¿no? Siento que a menos yo un poco de aventura, de salir de ahí Y ya dije, bueno, me llama la atención Siento que en la hora que dura Vi más cosas que los últimos dos capítulos Pero tal vez soy yo, ¿no? Que me gustó como surge este, este, Víctor Ver a mis minutos así de crazy Me gustaba la interacción de Mobius con Loki, ¿no? Así de, es que tú eres más de acción Pero yo soy de método Que fueron ahí, a turistear ahí, ¿no? Ya cada vez me gusta más como ponen a Loki, ¿no? Ya más como, pues como lo recordamos Más travieso, ¿no? Así, me agrada, me gusta Y, pues, también me sorprendió eso Que dijo, me gusta nuestra sociedad De como un nombre, ¿no? Solo hace falta un mal día Pero, no, fue más porque O sea, ella lo dice porque ella quería como que estar iguales ¿No? Así de, tú y yo lo vamos a construir Y la aventó, ¿no? O algo así Pero bueno, me generó más intriga Me gustó más Y al final, obviamente, yo también lo hubiera Hubiera pagado a mis minutos Se puso bien crazy, ¿no? Con razón no le dio un cuerpo Pero, pues sí, no sé Me gustó, siento como más interacción Como que de cosas que no habíamos visto Y me intriga más por también, pues, lo que dice al final, ¿no? Dónde los dejaron y todo No sé si vuelvan a salir ellos Pero me gustó, creo que estuvo bien Digo, diría, tal vez lo de Sylvie no me gustó tanto Pero todo lo demás me gustó Estuvo bien Para ti es que ya me dio Ah, sí Pero entiendo por qué te gusta Entiendo que te gusta más ese tipo de dramas De chicas que se alocan Mujeres celosas Cosas por el estilo Entonces entiendo que eso te puede gustar más Sí Pero, pues sí, este No sé Estuvo bien, estuvo bien Nada más como que Esperaba tal vez un poco más Tal vez ese fue el problema Como tú ya no esperabas nada Te llegó a agradar Y yo como esperaba un poco más Terminó por ser Ah, está bien Está bien Yo creo que sí Bueno, entonces si quieres Ya empezamos con spoilers Para ya hablar Más libremente El capítulo se llama 1893 Ajá Aquí el principal cambio O al menos lo que nos hace creer Que muy probablemente así sea Porque pues ya ven que a los escritores De las series Les gusta Pues cambiar las cosas Según para que los que Hablamos O decir O que leemos los cómics No No vayamos Ajá No latinemos Entonces el primer gran cambio Aquí es que En los cómics Víctor Timely No es el nombre real de Kang Es un alias que se pone Cuando viaja al pasado Para inicios del siglo XX 1900 1901 Cuando viaja Si no mal recuerdo Es a Wisconsin Donde pone su compañía Que se llama Timely Industries Y también funda una ciudad Que con el mismo nombre Timely Pero Para nada Es de Los años 1800 Finales de Los 1800 Inicios de Los 1900 Sino que él es del siglo Si no mal recuerdo 40 20 siglos en el futuro 2000 Ajá Este Y su nombre real es Nathaniel Richards Y se supone No se ha No se ha descubierto bien Que está emparentado Con Reed Richards De los patrofantásticos Aquí parece ser Que no va a haber Esa conexión Para nada Llegamos Literalmente A un Uroboros Lo cual tendría sentido El nombre del Personaje de Ovi Porque Aquí Es Rabona A quien le entrega El manual De La TBI Y lo que hace Que empiece A construir Diferentes Artefactos Más avanzados A su época Y es llevado A la TBI Obviamente Este no es el mismo Como lo termina Diciendo Rabona Al final del capítulo No es el mismo El que permanece Al que Era el otro Pero podría hacerlo Y estaríamos Y estaríamos En un círculo Vicioso En el cual Se le entrega Este conocimiento En libro Él lo desarrolla Crea la TBI Pero realmente No la crea Porque ya estaba creada Sino que lo que hace Al final Es terminar Por modificar Los recuerdos Para hacerles creer Que él lo ha modificado Creando este círculo Infinito Una y otra Y otra vez Dejando de lado Realmente Esta gran Inteligencia De ser un descendiente De Reed Richards Otros dicen Que es del Doctor Doom Que también es Muy inteligente Y por ende Estaría Simplemente Siguiendo Por así decirlo Un destino Infinito Este Uroboros En el cual Se repite Una y otra Y otra vez Pues eso está Muy interesante Pero aquí ¿Cómo crees Que termine? Bueno Bueno Uriel nos comentó Estuvo un episodio Y lo que más me gustó Fue la ambientación La época Y la interacción Entre Loki y Mobius Está genial Ojalá veanlos juntos En otro proyecto De esta variante de Kang Un tanto exagerado Pero peligroso A mí me gustó Porque creo que Actúa bien Digo A pesar de sus funas Se nota la diferencia Con el otro papel Que hizo en la primera temporada Y me gustó Es como medio nervioso Pero tratando De posicionarse Yo voy más con Uriel No sé No me la creo Que alguien Tan musculoso Sea tan Inseguro Por lo regular Los musculosos Son más seguros De sí mismos Entonces tal vez Eso es lo que choca De forma visual Sí No Nunca he conocido A ningún musculoso De ese Que sea tan inseguro Pues el único otro Sería Superman En la serie Pero ahí era joven ¿No? Ajá Sí, sí, sí Tal vez es lo que choca Con el personaje Que no va a su cuerpo Con su personalidad Y no No es que los cuerpos Tengan personalidades Pero por lo regular Hablando de forma Muy abierta Por lo regular Las personas Que son muy musculosos No tienden a ser Tan inseguros O al menos No de forma física Me refiero a que Si lo van a atacar Pues ya vimos En la película De Creed Los músculos que tiene Pues por mucho Que vayan dos o tres Pues sí No estaría huyendo Por muy inteligente Que fuese Entonces Tal vez por ahí Vaya el problema Con lo que termina Por chocarme Pues sí Pero esta solamente Es una variante ¿No? Pero porque justamente Él No sé Está muy curioso Está curioso Sí Este De hecho ya hicimos Un video en el cual Tratamos de explicar Porque tampoco Nunca se va a poder explicar Una física creada O un Sistema Creado Por un Por un medio masivo Como es Marvel Para Y que están Modificando a conveniencia Pero pues Decíamos que Más que un círculo Lo que Se crea Es una espiral Ascendente En el cual Sí hay un pasado Entonces Realmente No es El original Pero tampoco Implica que El que permanece Anterior Era un original No sabemos En qué momento Se creó Esta espiral Ascendente O descendente Como lo quieran ver Y pues Quién sabe O sea Igual este es el nuevo O el que permanece De esta nueva iteración Que al final Termina por ser lo mismo A menos de que sea Modificar en algún momento No sé si me explico O sea Es como Volver a hacer lo mismo Pero con diferentes personajes No es el mismo Que permanece Básicamente Aunque Haría O realizaría Lo mismo Que hizo el otro Por lo cual No habría realmente Una diferencia Entre este y el pasado Pues sí Sí lo entiendo ¿Qué más podremos hablar? De lo que decía Uriel De la ambientación A mí también me gustó Creo que eso fue De lo mejor Del show Se nota que sí Le pusieron presupuesto Un poco Se ve Al fin Bueno La parte A su favor Es que es una feria La Feria Mundial de Chicago Entonces es Conveniente Que se vea Como carnavelesco El asunto No llega a tener Algunas ambientaciones De otros programas Que se ven más realistas Aquí sí Se ve que es un set Pero aún así A su favor Juega que están Dentro de La Feria de Chicago Y pues se entiende Que sea Preconstruido Porque es una feria Preconstruida Entonces creo que Por esa parte Está muy bien Sí Me gusta Este guiño A Disney Cuando este Este Victor Timely Dice Si tú lo puedes imaginar Si puede ser imaginado Puede ser Achievement Puede ser Logrado Y que es una Variación De lo que dijo Walt Disney Más o menos Por esa época De los 1900 Inicios Finales De los 800 Que dijo Si lo puedes imaginar Lo puedes construir Entonces es este guiño A Walt Disney Ahora que es La compañía Dueña de Marvel Entonces Esos pequeños detalles Están bien Pues sí Pues sí En general Sí fue corto Porque no pasaron Tantísimas cosas Pero creo que la interacción Estuvo muy interesante Como dice También esa parte De presentarnoslo Y esa idea Como de que Pues no fue él Fue Euróboros Pero aún así Es que cómo se podría Cómo O sea Lo que tiene que pasar Yo creo que es Que recuperen sus Recuerdos Digo Ya se llevaron La variante de Kang Entonces Pues ¿Qué pasará? Porque pues él No tiene todo el poder Que tuvo en algún punto Pero Pues que si tiene Miss Minutes Puede hacer mucho ¿No? Ajá El problema El problema De los Kang Al problema Del multiverso Es que No sabemos Si el Victor Timely Que se fue Es el mismo Kang Que vemos en Ant-Man Ah Puede ser Puede ser este El bueno Que es el que permanece Ajá El que permanece Al fin y al cabo Desde su punto de vista Hizo lo correcto Porque él lo explicó Si no hubiera Hecho y creado Una sola Del Tim Una sola línea Del tiempo Lo que terminó pasando Fue que todas Las demás líneas Del tiempo Empezaron a pelear Por territorios No sé cuál sea Me imagino que se basa En el Pensamiento humano De conquistar Colonizar Entonces Colonizar las otras líneas Del tiempo Se desató una guerra Que mató a millones Entonces Desde su punto de vista O sea Si de todos modos Van a morir Mejor que no sufran O sea Hasta cierto punto Es mejor Que no nazcan Creando una sola línea Del tiempo Y nunca haciendo Que se crean las demás Para que no exista Esta guerra Que va a hacer Que sufra la gente Entonces Termino por Digamos que es Una metáfora Del aborto O sea Mejor los aborto Abortamos las líneas Del tiempo Abortamos todo este tipo Toda esta gente Y no van a sufrir En una guerra inevitable Que se dará Mil milenios En el futuro Si Entonces Desde su punto de vista El que permanece Es bueno Que no Según yo No es el mismo Que el Kang Que conocimos En Ant-Man Que este era alguien Que si quería conquistar Era Kang El conquistador Entonces No sabemos Si este Victor Timely Que podremos llamar Que ni siquiera Es el Prime Porque no es el Victor Timely De la sagrada línea Del tiempo Si no es el Victor Timely De una ramificación Que no fue destruida En el capítulo anterior Entonces No sabemos Que va a pasar con él Si va a ser el Kang Si va a ser el que no permanece Si va a ser otro Si va a sacrificar En algún momento Si va a ser bueno Si va a ser malo Si va a ser malo Creyendo que es bueno O sea No sabemos todavía Que es esto Mucho menos Con que pues Nada que tiene que ver Con la serie Sino con Lo que es afuera Que si sale culpable Jonathan Mayors Pues no creo que Vayamos a tener A este actor Siendo Kang Muy probablemente Nos van a Dar uno nuevo Y aquí pues va Mi teoría Que está conectada Con el final del capítulo Que es que Esta Rabona Renslayer Es una variante Femenina de Kang ¿Tú crees? ¿Por qué no? Pues podría ser Pero ¿Por qué le molestaría Tanto eso? ¿Y por qué le hubieran Borrado la memoria? No porque son Kang Los Kang Son egocéntricos Estás trabajando Por otro Kang Esa O Tú eres la verdadera Dueña Del espacio Sin tiempo Y Kang Te borró la memoria Para que trabajaras Para él Podría ser esa Pero yo me iría más Con que es la variante De Kang Va a volverse la mala La nueva Kang Mala Y pues Va a ser La Kang Dynasty Estaría interesante Pero si es una variante ¿Por qué no le gusta A mis minuts? ¿Por qué es mujer? Ajá Porque es mujer Mis minuts Nada más le gustan A los hombres Heterosexual Entonces Ajá Estaría interesante Es que Bueno la verdad Podría ser No la verdad No lo imagino Digo Creo que sería algo Que podría pasar Porque pues es con lo que Han jugado en la serie De Loki Pero Pienso Que es que La verdad Yo también Cuando estoy buscando el meme Fue lo único que me salió Esas teorías Yo creo que debe de haber A lo mejor otra cosa Porque es bueno Es que Tampoco O sea porque dijo Es algo que te molesta mucho Y no creo que le moleste tanto Que le haya borrado Pues de dónde se la robaron O algo así ¿No? Está curioso Entonces eso Pues tendría más sentido Sí Y te digo Ya con eso Pues Pues matan a un pájaro De dos tiros ¿No? Ajá O sea ya tenemos Nueva Kank Una Kank Que ya está establecida No la tienen que Recastear Ella Ya vimos que Silvia es la variante Pemenina de Loki Y pues ¿Por qué Rabona no sería La variante Pemenina de Kank? Bueno de Víctor Que sería La Kank La conquistadora Pues estaría interesante Entonces ¿Qué crees que pasa En el siguiente capítulo? Porque aquí pues ya Las mandaron a Pues al final De la línea del tiempo ¿No? Las mandó Silvia Sí Pero pues Tienen a Mis Minutes Ella puede Hacer que regrese O algo ¿No? Pero No tiene el poder Para hacerlo Pero tienen los conocimientos Para crear Un timepad Entonces No probablemente Encuentre una tecnología Necesaria ahí Al final de año El tiempo No sé cuánto tiempo Les vaya a llevar Pero sí O tal vez Según yo No más destruyeron Aliot Y pueden Tratar de usarlo O algo No lo sé Pero Lo que sí es seguro Es que van a revelar Cuál es el secreto Que tiene Miss Minutes Ya sabremos Si es una variante Kang Si es como En los cómics Una princesa del futuro De una línea del tiempo Paralela En el cual Las repúblicas No fueron creadas Seguían habiendo Siendo el reino De la tierra Básicamente Ya uno grande Y ella siendo La princesa En este reino terrestre Del siglo 40 Que no creo Que se vayan por ahí Porque pues ya vimos Que ya no es Nathaniel Richard Sino que es Victor Timely El que permanece Bueno Esta variante También podrían Meter otro Y así Digo Tienen para dar mucho Si Pues lo que me decepcionó Y que me hubiera gustado Ver es esta Iron Lad Que es un Kang De más joven Que empieza siendo bueno Y que se una A la Young Justice Me hubiera gustado ver A este joven Kang Siendo parte De los Digo De la Young Justice De los Young Avengers Siendo parte De ellos Y pues Enamorándose De Cassie Cassie Lag Ajá Pero pues tampoco Vimos ninguna Ninguna referencia A ello En la película De Ant-Man 3 Que yo les digo Que hubiera estado Padre Que hubieran puesto Algo así como Alguna vez Admira a alguien Como tú Pero eso fue En una vida Diferente Y hubieras Así de Ah mira Ya con eso Nos te hicieron A Iron Lad Pues sí No sé Hay algo más Que quieras Platicar Sobre esto Sobre Loki Que más Podríamos decir Pues vemos Que cosas Que tal vez No tengan Mucha importancia Pero que se revelaron Es que Anteriormente Mis Minutes Era solo Un programa De ajedrez Que fue modificada Por Timely Para volverla Mis Minutes Tal vez hubiera estado Más curioso Que hubieran dicho Antes era solamente Una asistente De casa Así como Alexa O una Siri Este Y me modificaron Me hubiera gustado Más Entiendo Porque se supone Que si este ajedrez Debería ser Más inteligente Pero bueno Inteligencia artificial Es inteligencia artificial ¿No? Cómo enloquece Cómo es un ser Sintiente Que logra enamorarse Y que pues Se aloca Y pues quiere un cuerpo Para pues ya saben Si se notó En todo el capítulo Esos celos ¿No? A Rabona De la tensión Que le ponía Y todo Ahora Tal vez Lo que no tiene Mucho sentido Lo que no le encuentro Mucha lógica Pero a la vez Podría ser ya Un teaser De que no es buena Persona Es cuando avienta A Rabona Al lago ¿Por qué? Porque se supone Que este Hank Todavía no es tan malvado Y cuando le dicen Podemos ser una sociedad Él es quien dice Se supone Que esa es la excusa ¿No? Para aventarla al lago Porque no quiere O sea Quiere todo para él Y no quiere compartirlo Con nadie más Y por eso Avienta a Rabona Pero Cuando llegan A su laboratorio Él dice Vamos a apurarnos Porque tenemos Que ir a la TVA Y porque tenemos Que ayudar Entonces O eres buena persona O eres mala persona ¿Quieres ayudar O quieres beneficio propio? Eso tal vez Es lo único Que no me gustó Del capítulo Es que tal vez Tiene un punto que ver Con esto que dijo Uriel ¿No? Tal vez solo lo finge ¿No? Como vimos O sea Realmente si estafaba gente ¿No? Nada más se hacía Así como que Ay Yo no hago nada malo ¿No? Podría ser también ¿No? Así de que Pues siempre ha pensado así Pues nada más era como Para acercarse a Rabona Y así ¿No? Porque o sea Yo se podría creer Que tal vez Le cuesta acercarse A las mujeres Tal vez Y pues en general Que si es mala persona Y todo ¿No? Porque así podría ser Si llega allá Que pues vamos a verlo En el siguiente capítulo Pues que sea un maldito ¿No? O sea Que realmente trate De volver las cosas A como eran Porque por algo Pues ese fue el plan Del que permanece ¿No? Sin duda En el libro Todo va a pasar ¿No? Tal vez siempre fue así ¿Quién sabe? Pues sí Sí, sí, sí El plan muy Como dices Así es O sea Tú dale el libro Y las cosas Se irán dando Como se dieron Anteriormente Y volverá a ser todo De nuevo Eso nos lleva Al uroboros Esto de A mí me dieron el libro Yo envío el libro El nuevo Va a enviar el libro Y así A De infinito ¿No? Pero bueno A ver ¿Cómo resuelven eso? Esa paradoja De uroboros Que han creado Pues yo creo que Sí lo tienen que mencionar ¿Eh? Yo sí se nota Que es un personaje importante Pero vale Sí, sí, sí Yo creo que Sí va a ser importante Obvio ¿Y qué otra cosa? Y pues ya Creo que ya es todo Vemos a Sylvie Enojada Le dan el mismo dilema Que le pusieron A ¿A quién fue? A War Machine Me parece A Roddy El de Que no era Roddy Que ya descubrimos Que era un Skrull Ah, sí El de matar a Thanos Cuando es un bebé Matar a Cuando es bebé Antes de que sea Mala persona Aquí es Pero yo no soy esa persona Y pues sí Tienes razón No todos los Las variantes de Kang Tienen que ser Realmente malas personas Habrá unas Que sí Pero pues ¿Cómo sabes cuál? Y pues esta Sylvie le perdona la vida Y pues ya Regresa Kang A la TVA Y vamos a ver Sabemos Por el capítulo primero Que no van a lograr Detener Esta Esta explosión Que predijo Obi Porque vemos Que está en alerta roja Cuando este Loki viaja al futuro Y que Ve a Sylvie Pasando por una puerta Pues sí Y yo sigo creyendo Que quien Este Desvaneció a Loki Ahí fue su Loki De ese momento De ese presente ¡Guau! Pero no lo veremos ¿O sí? ¿O sí? Sí Y lo veremos Porque alguien Le va a atravesar Y vamos a darnos cuenta Que se le acababa El tiempo Y era el momento Para hacerlo Pues ojalá lo veamos Pero pues bueno No sé ¿Tú tienes algo más Que decir? Quedan tres capítulos Me imagino Que van a cerrar Ya dijo Este Kevin Feige Que no va a terminar En cliphanger Como la temporada 1 Que sí va a tener Un cierre Y pues ya veremos Cuál es Pues a ver ¿No? Ojalá termine bien Pero Todavía no entiendo En qué terminaría Porque siento que Tenemos que seguirlo viendo Bueno No es a He Who Remains O al menos a ver ¿Qué? Pues ya por lo que vimos A ver en Ant-Man A lo mejor termina En desgracia Para todos Para que dé pie a eso Bueno Bueno Qué curioso Ya veremos En los siguientes capítulos Pues sí